Hola que tal a todos, espero que estén muy bien, en esta ocasión este video va a tratar de lo siguiente y es pues quizá alguna recomendación y también no por quererme justificar lo voy a utilizar este video y pues se trata simplemente de lo que es el software, en este caso libre, pero bajo suscripción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso ustedes ven abierto el portal de Red Hat al cual estoy suscrito también y pues para mis pruebas que realizo, pues lo tengo precisamente para tener la suscripción de los sistemas operativos por las pruebas que de repente realizo en cada uno de ellos o buscar algún paquete, buscar actualizaciones y buscar esto a lo que también me voy a enfocar, que son las erratas para la aplicación de parches de seguridad, de bugs, ¿sí? Entre alguna otra actualización que reciba Red Hat, ¿no? En este caso, o los sistemas operativos de Red Hat, ¿sí? También en este caso va muy ligado a lo que es Oracle Linux, porque trabajan bajo una suscripción de Red Hat, pero bueno, vamos a ver en este caso por qué hay una, por qué yo me guiaría mucho más por tener una suscripción de un sistema operativo de esta magnitud, ¿hay ventajas, desventajas? Claro que sí, ustedes como saben han visto que llevo, he utilizado mucho Debian, ¿sí? De hecho aquí tengo la pestaña abierta para explicarles unas cosas. Yo no descarto la posibilidad de utilizar este tipo de sistemas operativos derivados de Debian, ¿no? Por ejemplo en este caso Ubuntu, que Ubuntu es más la parte comercial y eso está muy bien, porque Canonical sostiene una brecha ahí con Debian y Debian con Ubuntu, entonces se complementan, ¿para qué? Para tener un sistema operativo, el cual trabaje de manera correcta para todos los productos y servicios que una empresa va a ofrecer en el mercado digital. Entonces toda esta gama de sistemas operativos pues se basa precisamente en darle más comodidad al usuario. Ubuntu maneja sus propios menús, pero en realidad el software es el mismo o similar en algunos casos, porque por ejemplo Red Hat y Derivados para la red utilizan un archivo que está en Network Script, ahora Ubuntu utiliza un YAML para configurar la red que es Netplan, ¿sí? Que obviamente en Debian ustedes han visto que yo configuro la red de manera manual en el tradicional archivo que viene de redes, ¿no? De networking, entonces pues han cambiado un poquito las cosas, pero para beneficio de algunos, ¿no? En este caso Red Hat lo que tiene es que también te da una ventaja en cuanto a avisarte cuando hay alguna cuestión de seguridad muy importante, ¿no? Entonces esta parte de aquí que es precisamente en la suscripción, cuando tú la tienes te dice, ¿sabes qué? Pues hay una rata de X programa, el cual se tiene que actualizar porque se encontró una cuestión ahí de seguridad, ya sea baja, media, este creo que hay moderada o creo la media es moderada y alta, ¿no? Y hay una que es crítica, de hecho son cuatro, baja, media, alta y crítica, entonces te da todos esos pasos, te los hace hasta llegar por correo si estás suscrito y pues tú tomas la decisión de actualizar o no actualizar este tipo de sistemas, ¿por qué? ¿por qué no actualizar? Sonará muy contradictorio a lo que siempre he dicho, pero sí, no actualizar referente a que si ese archivo va a afectar a gran parte de los programas, pues va a afectar a gran parte de la operación y puede ser las aplicaciones que tenga ese sistema. Entonces, en ocasiones se tiene que evaluar muy detenidamente, porque si haces un cambio y porque viste que aquí te llegó una rata y todo esto lo tienes, por lo menos con un, con el número uno de que pues hay un programa que está crítico o tiene una alta vulnerabilidad, lo que vas a hacer como administrador de sistemas pues lo vas a actualizar y ¿qué pasaría con la aplicación si no has avisado? o, bueno, si tú no mantienes la aplicación, pues va a pasar que quizá no funcione de manera correcta, entonces ese es el problema realmente. Una ventaja de lo que ofrece Red Hat, inclusive ustedes ven aquí que tengo Red Hat 6, 7 y 8, bueno, el 1 va por demás porque pues es el número de máquinas, voy a meter de hecho más, pero es el número de máquinas que tengo, entonces en cada uno estoy viendo qué es lo que hay. Aquí, por ejemplo, en Red Hat 6, pues no tengo información disponible, recuerden que ya va de salida, inclusive este me lo instalé muy viejito, es un Red Hat 6, 6, que ahorita está Red Hat 6, 10, que es la última actualización, ya no hay información disponible, pero sería muy importante. Tú de todos modos puedes ver el canal de Red Hat para precisamente ver qué vulnerabilidades existe, pero lo recomendable es actualizarlo y próximamente pues ya migrarte a otro, ya sea el 7, 8 o inclusive el 9, pero ya lo determinarás. Red Hat 7 pues todavía tiene esa habilidad, inclusive aquí me dice todo lo que son las actualizaciones de seguridad, las más importantes, las más críticas, los errores a reparar de ciertos programas y aplicativos. Esto también hace mucho énfasis a lo que tienes actualmente, ¿por qué? Porque a Red Hat tú le estás permitiendo que esa información la esté llevando precisamente al portal para que tú tengas una vista más rápida. Imagínate que tú tuvieras 200 servidores y te tuvieras que meter a la línea de comandos de uno por uno, pues sería muchísimo trabajo. Y a lo mejor de aquí a lo que te metes, pues ya hay más actualizaciones y tendrías que evaluar otras situaciones y pues perderías mucho el tiempo. Por eso Red Hat realiza este tipo de situación. Debian no lo hace, ¿por qué? Porque es un sistema operativo libre y la filosofía es precisamente darle el sistema al usuario, tener obviamente las actualizaciones y todo eso. Aquí la desventaja es que como no hay un registro y tú no pagas precisamente una membresía o en este caso pagas el licenciamiento de ese sistema operativo o de uso del sistema operativo, lo que te podría servir es irte a la parte de abajo, de hecho es casi abajo, e irte a las noticias del proyecto para enterarte de las últimas actualizaciones, ¿no? Y qué contienen y qué es lo que hacen y qué fue reparado y qué está crítico, cuál entró en un CBE, donde te comunican la solución y toda una serie de pasos, lo cual podría ser algo relativamente un poco lento. ¿Qué es bueno? Porque hay ventajas y desventajas. Como les digo, si tú en una empresa comienzas con Debian y porque es estable y todo eso, pero en una empresa te dicen, ¿sabes qué? Porque vamos a entrar a una certificación ITIL, ICA, etcétera, te van a obligar a que tengas un respaldo de sistemas operativos, de lenguajes de programación, de licenciamientos y todo eso conlleva una serie de pasos muy grandes. No todo el libre, quizás si tú eres el administrador de TI y tú eres el responsable y tú ya tienes muchísima experiencia, adelante, no hay problema, no es por criticar tampoco a ese tipo de personas, pero tú puedes tomar la decisión de qué es lo mejor para ti, pero tienes que estar atento a todo esto. Por ejemplo, Debian tiene un canal en Twitter, donde, bueno, a mí el que más me gusta es Twitter, de hecho es por el que más lo sigo, también puedes seguir el newsletter de aquí, tú te suscribes, no recuerdo en qué parte está, pero tú te suscribes y ya te llegan a través de correo electrónico para revisar detenidamente todo esto que tienes aquí, ¿no? Inclusive, miren, está Golang, aquí lo vi, hay algunos CVs que esto es ya más como para las cuestiones de seguridad de intrusiones, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, todo este proyecto es muy bueno, ¿no? Ubuntu ya es un poco más, vamos a decirlo como aquí en México, es un poco más fresa porque ya tiene ese apartado. Tú, de hecho, te puedes suscribir. No he visto bien cómo funciona la suscripción de Canonical, si es referente a Red Hat, déjenlo actualizo porque no me vaya a sacar. Y tú tendrías también la posibilidad de registrar tus productos, porque si tienes para la empresa OpenStack, Kubernetes, Internet de las Cosas, etcétera, o sea, ya aquí vienen todos los productos, todos los desarrollos, toda la comunidad, pues también tendrías un soporte más amplio. En este caso, como yo te decía, si te dicen, ¿sabes qué? Pues es que hay que meter a una certificadora a nuestra empresa porque nos dedicamos a guardar datos, porque somos de gobierno, porque ya es algo más amplio, más empresarial o gubernamental, de Debian te tendrías que cambiar a Ubuntu para así decir, ah, mira, yo estoy certificado porque mi soporte es Canonical. Y Canonical me soporta lo que es las versiones de Ubuntu para mis servidores y para mis usuarios. Y también tengo, en este caso, un servicio SaaS que sería para OpenStack, para Kubernetes, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te va a ayudar. No todo es software libre o no todo tiene que ser a fuerza software libre. Tienes que tener algún soporte. ¿Por qué? Porque en el caso de Red Hat, yo también he visto a varios de mis compañeros que de repente en algún servidor físico, en algún servidor virtual, sucede que hay un crash en el kernel y no guarda registro de lo que pasó. Y digo, es normal porque a lo mejor por algún momento, por algún instante, se fue repentinamente la luz. Que digo, eso no llega a pasar mucho en un centro de datos. Y no se registra. Pero es muy raro porque hasta eso puede darte un registro un poco preciso de todo ello, ¿no? Pero me ha tocado que levantan casos en los cuales ya le dicen a Red Hat, oye, pasó esto, sabrás a qué se refiere este código o me tiro este código, pero no hay alguna referencia. Se levanta un caso y ellos ayudan a resolverlo. A lo mejor fue un crash del kernel por alguna saturación de memoria, una configuración que después les hablaré de ello en los U-Limit, en el cual no estaba contemplado cierta variable y cuando se llenó la memoria o el CPU o el disco duro, tronaron, ¿no? Entonces puede ser alguna derivada y ellos te pueden dar el soporte. No es que te vayan a regresar el dinero. Bueno, sí, pero no tanto así. Y te pueden ayudar a identificar el problema. Y tú los ayudas para que tengan una base de conocimiento y puedan aportar mayores soluciones a los sistemas operativos. Por eso también aquí otra vez volvemos donde está las erratas o las fe de erratas, ¿sí? Que se le conoce así. De hecho, está muy raro. Ese término yo lo había escuchado en cuestiones legales con un amigo que estudia todo ese tipo de cosas, pero en sistemas operativos yo nunca lo había escuchado, pero se le conoce así. Y pues ya te dicen, ¿sabes qué? Pues nos equivocamos en tal cosa, lo solucionamos de esta manera. Este parámetro no lo tenemos contemplado, lo pusimos así o lo puedes corregir de esta manera. Entonces, todo eso conlleva a la experiencia que el sistema operativo te puede dar a nivel empresarial, a nivel usuario. En este caso, ustedes saben que pues Fedora es el sistema operativo para usuarios que también se basa en ello. Inclusive, ustedes pueden revisar que, por ejemplo, si ustedes tienen aquí algunas actualizaciones de seguridad, en este caso las críticas, pueden observar que, por ejemplo, aquí están todos los... ¿a qué se refieren? ¿no? Por ejemplo, este de OpenSSL lo acabo de instalar y ver en unas máquinas. De hecho, aquí lo tengo abierto. Aquí están, ¿no? los OpenSSL que hay una cuestión ahí crítica para... no me acuerdo qué movimiento se hacía, pero te pueden cambiar ahí algunas cosas. Entonces, tú ya te metes para revisar a qué se refiere este tipo de... de inseguridad que existe. De hecho, aquí dice que se ha reparado la seguridad a través de OpenSSL, X9 y... bueno, 509. ¿Qué productos son los afectados? ¿Sí? En este caso, como yo tengo Red Hat 7, pues hasta ya me lo pone aquí. ¿Sabes qué? Pues tu VT está apartado. Digo, que no está de más que si yo tengo Red Hat 8 y veo la misma situación, pues lo puedo revisar sin problema. Entonces, en el CVE puedo revisar qué... cuál es la vulnerabilidad crítica a la cual se refiere y qué me podría afectar. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho me parece que esto habla de una vulnerabilidad en cuanto estás en red local. ¿Sí? Pero pues es una vulnerabilidad como sea. Y aquí te da más descripciones y los productos en los que son reparados y los números de revisión a los que se somete inclusive la fecha. ¿Sí? Entonces, es algo muy bueno. Ahora, me equivoqué. Aquí está. ¿No? Entonces, si yo voy para atrás y hago pues un Zoom Update, ¿qué digo? Esto pues a mí no me afecta porque en realidad es de pruebas. ¿Sí? Entonces, voy a actualizar mi repositorio, perdón, las actualizaciones. Vamos a esperar un momento en lo que realiza todo esto y recuerden, al final Red Hat se hace parte responsable porque pues ellos desarrollan este tipo de parches, ¿no? Inclusive, pues va ligado si yo tengo un Cento 7, va ligado y este, inclusive en el canal de Cento 7, al igual que Debian, te muestra una serie de micrositio de noticias de las actualizaciones de Cento 7, inclusive casi dan la misma información pero a diferencia de Centos con Ubuntu, te dan el enlace para que tú verifiques, ah, te dan el enlace hacia Red Hat y hacia la comunidad para que tú revises todo este tipo de detalles de los bugs, de las actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, ah, ya está instalando ahí el kernel y todo eso. Esto me gusta porque la información ya te la dan precisa, ¿no? Hay un canal de comunicación el cual yo te recomendaría si tú vas a trabajar con un firewall, yo te recomendaría tener para que el sistema operativo, a lo mejor en cierto tiempo tú activas las actualizaciones a través de un firewall para que tenga más seguridad tu sistema, abres puertos, abres las vías de comunicación, actualizas y cuando actualices ya nada más revisas que todo esté correcto de este lado y vuelves a bloquear, Que esa sería una recomendación, pero esto te podría servir para que tú tengas más seguro tu sistema operativo y no tengan ningún problema porque también lo que causa es que Red Hat nada más te avisa, ¿sí? O sea, te avisa por correo o te avisa a través de este panel que vemos, bueno, si tú tienes 200 servidores pues aquí te van a aparecer y cuáles tienen o no actualizaciones, vas a decirme, pues es que si hay actualizaciones en los 200 servidores pues todos los actualizo, sí, pero va a haber un problema que no todos tus servidores van a tener las mismas aplicaciones, unos pueden tener bases de datos, otros pueden tener un servidor web, otros pueden tener un servidor de correos, etcétera, ¿no? Unos una aplicación en Java, otros una aplicación en PHP y no va a ser lo mismo, no van a tener las mismas actualizaciones porque, date cuenta, si tú instalas a lo mejor y tú tienes un servidor en Ginex que va a ser un proxy este inverso para que tus servidores internos con Apache puedan contestar todos ellos puedan crear un clúster y puedan contestarlas en caso de que uno se caiga, otro entre y etcétera, ¿no? Entonces, en Ginex va a tener ciertos parches, Apache va a tener ciertos parches y va a ser muy difícil que todos los tengas a la par a menos que tú en la empresa donde trabajas tú impongas las reglas y digas ¿sabes qué? pues nos vamos a tener que aventar 48 horas, 24 horas haciendo actualizaciones de todo a todo pues ahí tendrías que hacer un trabajo enorme pero no siempre va a ser así, ¿no? No también cuando existan todas las actualizaciones vas a hacerlo a la par, ¿no? entonces, va a ser muy difícil todo ese comportamiento ahora, ya tenemos todo esto vamos aquí a actualizar bueno, vamos a actualizar de este lado vamos a ver qué es lo que ya este dejó de mitigarse qué es lo que nos manda Red Hat y bueno esto tarda un poquito a ver me parece que tengo que hacer una actualización ahí pero tarda un poquito en darnos el resultado ¿sí? bueno, de hecho aquí no sé si me lo dé no, va a tardar un poquito vamos a ver así con metiéndole aquí yo check update porque ahorita ya no me tiene que aparecer nada ya de hecho todo debe de estar actualizado ok, de hecho pues como utiliza el subscription manager debería de actualizarnos de todos modos no hay que estar preocupados de que si lo actualizó o no ya vemos en el sistema operativo que está de manera correcta ya nada más sería que lo reflejara aquí en un par de minutos quizá horas bueno y también dependiendo de la suscripción porque yo tengo una de desarrollador entonces no es totalmente como que a la de ya en este tipo de cuestiones ¿no? tendría yo que a lo mejor y meterlo otra vez con el registro de la suscripción con el subscription manager usuario contraseña este y ponerle un guión guión force para que me pueda dar esa esa información o actualizar la información porque así no pero como ven pues ya no tengo más actualizaciones en en mi sistema operativo lo cual ya me indicaría que todo esto que fue instalado bueno que fue actualizado e instalado pues obviamente ya está de manera correcta quizá un reinicio de de cómo se llama un reinicio como se llama o como les dije que el otra vez de sanidad lo pueda solucionar para que otra vez envíe los datos sin embargo también no no creo que sea este mucho así entonces es la recomendación o el comentario que les puedo hacer no es que debian esté mal no es que ubuntu esté mal no es que redhat esté mal centos fedora simplemente básense en eso porque yo también desconocía oye ¿por qué mejor no utilizamos centos en lugar de redhat no que es batallarle mucho al contrario no o sea yo tenía ese pensamiento inclusive hace un par de años yo creo que hace 10 años porque todavía estaba redhat 4 y eso yo lo veía con la telefonía IP de Avaya entonces Avaya te da equipos de telefonía voz IP y utilizaban bueno en mi momento utilizaban redhat 4 cosa que yo decía ¿por qué? pero el por qué pues ahí está te da la estabilidad a la empresa le da la estabilidad y la confiabilidad aunque utiliza software libre que bueno en su mayoría porque también hay códex de telefonía que son de paga y hay que pagarlos de manera anual de manera permanente volumen de licencias etcétera y a Avaya le convenía todo eso o le conviene todo eso entonces es es satisfactorio tener ese respaldo ¿sí? es como si a ti te pagaran para que los sistemas estuvieran bien te pagan una vez pero al siguiente día pues ya le metieron mano y te van a pagar otra vez y a la empresa se le hace muy difícil pagarte no sé algo simbólico que ve ellos muy caro en lugar de decirte ¿sabes qué? llegamos a una póliza de mantenimiento te pago tal tal cantidad pero que los sistemas estén bien y a lo mejor tú los primeros días revisas todo ves que todo esté bien como ya sabes cómo trabaja la empresa aplicas o propones mejoras en la en la empresa y ya después es darle puro mantenimiento en dado de que sucede algo pues si te tienes que aventar algunas horas pero ya te ya estás pagando algo o ya te están pagando algo para mantener esa empresa funcionando de manera operativa entonces es algo similar ¿no? mucha de esta información habría que ver si en Canonical con algún sistema operativo registrado bueno en este caso Ubuntu para server funciona de manera similar que creo que sí porque pues últimamente ya ha estado creciendo inclusive en México pues aquí ha llegado a tal grado que se solicitan muchísimos ingenieros ¿no? y Canonical pues te te da la oportunidad para que trabajes y todo eso cosa que significa que Canonical está creciendo poco a poco para llegar a más empresas ¿no? a nivel corporativo cosa que muchas en muchas ocasiones no se veía ya que Red Hat siendo el más grande y el que empezó primero en aquellos años inclusive en el 93 ¿no? o sea dos años después de que se desarrolló Linux en el 93 ya ofrecían soporte ya en el 95 96 pues ya era oficial y desde ahí pues no han parado y pues todos estos sistemas han estado de esta manera entonces no seguían siempre con lo que es gratis siempre lo he dicho y lo dije en un video ya de hace unos meses Arch no entra en esta categoría y no porque ay es que este siempre tiene lo último y todo eso vean la vean por ejemplo las versiones que se instalaron por ejemplo en mi caso y quizá las nuevas que ya existen ya este o bueno lo lo nuevo que hay ya a lo mejor y tenga algún bug ¿no? Arch como les dije es un rolling release o bueno todos saben que es un rolling release que te está dando actualizaciones actualizaciones de programas pero en ocasiones sin pasar como que la calidad aquí tú vas a decir es que Red Hat pues ya duró este 8 años Red Hat 7 ya duró 8 años y no he visto que actualicen de la versión este no sé 2 de Apache a la 2.1 y sí pero la estabilidad y la seguridad que te está ofreciendo pues va a ser mucho mayor a tener una actualización sin conocer si hay algún bug alguna inseguridad entonces hay que ponerlo en una balanza ¿sí? siempre hay que estar del lado de de tener todos los elementos ponerlos en una balanza y ya ver qué es lo que te conviene a lo mejor a tus usuarios tú les pones Arch este y tú lo mantienes y todo pero si te llega si llegas a tener muchísimos usuarios créeme que no vas a poder actualizarlos todos tendrás la habilidad de abrir sesiones SSH y con una podrías actualizar todo pero al rato un usuario te va a salir con que es que estaba mejor cuando ayer este que no estaba actualizado etcétera ¿no? cualquier cosa ¿vale? entonces tengan mucho cuidado con esto revísenlo inclusive de hecho aquí miren yo hice la última actualización hace rato hoy 8 de mayo pero aún no está no se ha visto reflejado como lo queremos ver ¿no? que esto aparezca en ceros o que diga por el momento no hay alguna actualización pero se queda como historial ¿sí? entonces tú lo puedes dejar pero aquí ya viste ¿no? la última vez que lo checaste fue a tal hora ¿no? o la última actualización entonces aquí se los dejo chequenle espero que esto también les sirva para tomar decisiones en qué sistema operativo es mejor que cuál y por qué para que lleven una buena relación con todo con todo lo que tratan de hacer y pues nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video